que nos acompaña desde hace décadas y que aún nos desconcierta. Algo flota sobre el mundo, sobre este viejo mundo nuestro, harto ya de rodar por los espacios infinitos. Algo que llega a sus cielos, los recorre, se detiene a veces y escapa luego. Algo que ignoramos y que intuimos, observa, usmea, vigila a los seres de la Tierra que, curiosos y confusos, tratan de responder a esa gran interrogante que tantas otras menores integran. Cuesta, en verdad, dar crédito a lo que no podemos probar de un modo fehaciente, rotundo. Pero no menos cuesta negar lo que millares de personas de toda clase y condición, y en los puntos más dispares de nuestro planeta, ven cada día. Lo que numerosos hombres de ciencia, cautos siempre a la hora de sacar conclusiones, estudian. Saber y, por tanto, tenemos que ceñirnos y agarrarnos a sus palabras. De hecho, para que vean, ¿no?, para ya de entrada eliminar algunos de los argumentos que surgen cuando se habla de este tipo de casos, que la gente lo hace para ganar fama, para tomarnos el pelo o para ganar dinero. Bueno, pues el primer testimonio al que vamos a atender, el que vamos a escuchar, lo vamos a hacer de forma anónima y con la voz distorsionada, porque en este caso, pues la testigo no tiene problema en contar su experiencia, en que se conozca, pero, bueno, prefiere mantener su anonimato. Así es, la vamos a llamar María, la testigo de esta vez. Esto ocurrió, o es como bien dice Jesús, vamos a mantener el anonimato, porque, bueno, lo que le ocurre es que se pone bastante nervioso en este sentido el testigo y le acarrea problemas de salud, con lo cual, pues bueno, va a ser bueno mantenerle el anonimato. Esto ocurrió en el año 1958, aquí en Talavera de la Reina, en una zona llamada, que hoy conocemos como la zona del Puente de Castilla-La Mancha. Luego comentaremos otro caso famoso allí también, el Puente de Castilla-La Mancha. Concretamente ocurrió un 15 de mayo, este citado año del 58, y esto fue, pues, en una zona que hay una serie de caminos, que lo llaman el Camino del Amago, del Amago, perdón, y en este camino, pues bueno, hay una especie de zona por la que se ve el puente, bueno, perdón, no se ve el puente, porque ya no estaba el puente, se ve el río, había una parte que hacía el río, como Tres Brazos de Río. Justo en esta parte de Tres Brazos de Río, mirando dirección sur de esta parte, pues tenemos unas barrancas, que son las barrancas que llaman del Cerro Negro, donde, bueno, está el cuartel militar, etcétera, ha estado históricamente el cuartel militar a la vuelta de esta barranca. Pues este señor, en su día, pues nos comentaba que le regalaron un cochinillo, una guarrita, ¿vale? Y bueno, trabajaba allí de guardés, de la finca también, en esta finca donde Caminos del Amago, pues trabajaba de guardés. Y al regalarle el cochinillo, pues este hombre lo que hacía era sacarlo ahí, a la zona del río, a que comiera. A cebarlo un poquito, claro. A cebarlo, efectivamente. Este animal era una cochinita, era una guarrita, y tuvo crías, eran 11 crías, y este hombre lo que hacía todos los días, pues era por la mañana, iba, dejaba a la cochinita atada, en una especie de poste con los cochinillos, y luego volvía a recogerla. Y bueno, este día 15 de mayo, pues sabemos que es el día de las ferias, aquí en Talavera de la Reina y demás, pues ya es primavera, ya empieza a hacer calorcito, ¿y qué ocurre? Viene el agua del río, pues normalmente viene con su vida de los de hielos y demás. Entonces, bueno, pues este hombre vio que el río, ese día venía subido, ¿qué hizo? Pues por la tarde, a última hora ya, en vez de esperar la noche para recoger los animales, él cogió y se fue a recoger los animales un poquito antes, teniendo por la seguridad de estos bichos, para que no se los llevara, en este caso, el río. Y curiosamente, al llegar a la zona donde estaban los animales, este hombre se agachó para desatar, perdón, al animal más grande, y lo que ocurrió es que sintió como una especie de presentimiento o de voz que le decía que mirara hacia arriba. ¿Qué hizo este hombre? Pues automáticamente miró hacia arriba. Y justo a la hora de levantar la cabeza, pues vio una especie de zumbido, según nos narraba, muy fino y potente, que le molestaba bastante. Si te parece, José, te vamos a escuchar precisamente todos los detalles de lo que vio el padre de María en voz de la mismísima María. Y es lo que cuenta es como que, según la estaba desatando, le hizo levantarse como una presencia, como que él sintió algo, él es muy perceptivo. Entonces, él como se levantó y se quedó como extrañado y lo que oyó fue como un zumbido. Un sonido muy finito, pero como muy potente. y miró y es que lo vio como a tres metros, o sea, como a tres metros para allá y tres metros para allá. Sí, 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 en lo alto. Y vio dos seres, dos seres como muy pálidos de piel, con la cabeza muy grande y ahuevaos. y los ojos como muy, como ojos sin vida, o sea, eran unos ojos muy grandes, pero así como metidos para adentro. Unido. ¿Qué me dijo? Ah, las orejas puntiagudas, mucho labio, nariz pequeñita y yo creo que dijo dedos muy largos y como que cuatro dedos. Ajá. Y que manejaban un volante. Iban así los dos, muy juntitos, los dos seres muy juntitos porque aquello era muy pequeñito. Podría tener un diámetro pues, no sé, pues un poco más de la pizarra, no sé cómo decirte. Que aquello era muy pequeñito, ¿eh? Era tres metros para menos. Sí, sí, aquello era aplanado de un color gris y muy pequeñito. No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas. En Radio Castilla La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Bueno, pues ahí escuchábamos a María, la entrevistabas hace nada, hace apenas unas semanas, unos meses, y su testimonio aquí sonando en El Dragón Invisible. Pero nos quedábamos justo, ya hemos hablado de esos seres sosteniendo un volante, pero en... Bueno, pues, ¿cómo era, no? ¿Qué es lo que vio este testigo? Pues sí, mira, el artefacto, como bien comentaba ella, era un artefacto en forma circular, como una especie de plato, en el que medía unos tres metros de diámetro, más o menos según lo que indican testigo, y de color grisáceo. Y este aparato sí que me dijo posteriori que tenía unos focos en la parte de abajo y en la parte de arriba que le deslumbraban bastante a lo que es el testigo. Pero aún así sí que pudo ver a los dos seres que manipulaban este aparato. Y claro, ¿cómo es la descripción que hace de esos seres? Pues la descripción de los seres es una descripción que casi, como hemos comentado anteriormente, tú y yo, pues se asemeja mucho a otro caso. Estos seres, la verdad que eran de piel pálida, con los ojos bastante grandes, ovalados y obtidos. Decía el testigo que los ojos no tenían, eran como carentes de vida. Carentes de vida, sí, lo vamos a escuchar ahora. Pero un detalle súper interesante. La verdad que sí. Y bueno, las orejas que tenía eran puntiagudas, con los labios gruesos y la nariz muy pequeña. Luego llegó a ver inclusive los dedos porque llegaron a señalarlo y decía que tenía cuatro dedos y que los cuatro dedos eran bastante largos. De hecho, no sé si pondrás el corte seguramente que diga que estos seres pues implica que parecía a la gente de la raza china. Sí, sí. Y de hecho es que es una característica que se encuentra en otros casos de la ufología y más por esa época. Es decir, los rasgos asiáticos de algunos de estos seres humanoides pues descritos supuestamente bajando de estas naves o de estos artefactos por no utilizar etiquetas demasiado concretas. Pues terminando con este caso, estos seres según lo describió este hombre pues bueno, llegaron a tener a este hombre asorto durante más de dos minutos mirando a estos seres y tuvo según él una lucha porque se comunicaban a través a través de telepatía según nos contó y lo que tuvieron fue como una lucha de que querían como llevarse, lo querían como rastarlo, él decía que querían rastarlo y ¿qué ocurrió? Tuvieron esa pequeña lucha y él decía mentalmente que se fueran de allí, que se fueran, que se fueran, que se fueran y estuvo dos minutos con una lucha, una especie de lucha mental hasta que consiguieron que estos seres se marcharan. De hecho, este hombre tuvo un terror increíble y de hecho le comentas el tema y se pone enfermo si un hombre mayor ya no quiere hablar del tema. Claro, porque habrá oyentes que digan bueno, ¿y por qué no han accedido a hablar con el testigo directamente? De momento es que lo que hemos conseguido es el testimonio de la hija, lo que has conseguido en este caso porque como bien dices el padre le provoca pavor a día de hoy y no está pues para provocarle como si fuese a la velocidad de la luz que es lo que me indicaba este testigo en este caso. Y también lo llamativo que nos lo vamos a encontrar en los siguientes casos de esa, bueno, en algunos de ellos la ausencia de todo ruido que es lo que Miguel Pedrero que creo que va a salir a relucir a continuación llamaría una especie de marca de veracidad, ¿no? Lo que los ufólogos han denominado pues esos tics o esos fenómenos que se repiten en muchos casos como es la ausencia completa de sonido de ningún tipo por parte de estos aparatos. Eso es y que muchos testigos como bien estabas comentando narran que la ausencia del sonido del aparato e incluso del sonido ambiente pues se hace con una campana de realidad alrededor. La historia queda ahí como ya escuchábamos tiene luego incluso sus repercusiones a día de hoy el testigo no la olvida y le sigue provocando angustia es muy difícil hablar con él sobre esta historia pero decíamos que este caso pues tiene una especie de patio trasero por la zona parece que es más común de lo que podemos pensar el avistamiento o la presencia de esta clase de fenómenos. Sí por lo que estábamos comentando salió a colación del tema del puente atirantado y bueno como hemos comentado atrás en la parte del cerro negro la parte trasera de esto porque hay un destacamento militar que ya fue famoso como hemos comentado antes en el año 80 por la revista Ascente en septiembre del 80 salió a relucir un tema que ocurrió una madrugada del 29 de diciembre del año 76 supuestamente aquí en Talavera en el destacamento militar del cerro negro y según indica la revista Ascente que no son pocos los testigos que observaron una especie de bólido entrando por la atmósfera con una trayectoria pues claramente desde Talavera que venía de la parte norte de la parte de la carretera de Arenas de San Pedro de la zona de Gredos y que entraba por la parte de Velada y Gamonal que son pueblos de la comarca de Talavera y pues un objeto con forma de platillo volante con una luz blanca según siempre el boletín Stendek sobrepasó la ciudad y se posicionó sobre el cerro negro en el destacamento militar y según cuenta uno de los militares pues en la revista Stendek pues este supuesto platillo llegó a parar en la parte del polvorín hay un polvorín con cinco entradas donde se guarda incluso se llegan a guardar el tema de militar de alta tecnología militar a día de hoy todavía y pues bueno según nos indican en una de las garitas llegó a aterrizar de hecho la revista Stendek que la tengo aquí en la mano lo califica como aterrizaje en un polvorín o sea fíjate llegó a aterrizar allí con si fueron cinco los testigos los testigos que pudieron verlo decir que allí hay cámaras también según dicen que según indica la revista Stendek pues las cámaras no pudieron grabar esto por el tema de la sensibilidad de la cámara y demás y bueno pues esto fue publicado por un investigador de aquí de Talavera de la época por Antonio Rodríguez Santa María que publicaba en esta revista asiduamente y bueno pues luego el señor Ballester Olmos pues realmente se dedicó a desmitificar este caso y realmente pues según siempre Ballester Olmos perdón iba a decir justo la visión siempre crítica con la ufología y determinados casos del ufólogo Vicente Juan Ballester Olmos pues según siempre Ballester Olmos pues el caso fue un fraude completamente yo he tenido la oportunidad de hablar con algún testigo bueno testigo en este caso bueno Hugo yo lo que he podido averiguar con un cargo militar de la época porque por suerte tenemos conocidos militares y realmente allí según dice esta gente no ocurrió nada esa noche no ocurrió nada viendo documentación de la de la imaginaria que se hace por la noche y esto ocurrió una madrugada no ocurrió nada entonces Ballester Olmos lo expone bastante bien en su cuaderno de ufología en este caso y lo desentraña bastante bien y bueno pues si a este señor le engañó el supuesto testigo militar que puede ser perfectamente un militar que hiciera la milia ahí porque conocía muy bien el destacamento con la información que dio pues ahí está pero bueno es curioso siempre hilar que es la zona del Cerro Negro la primera zona de las barrancas del río Tajo claro donde también ha habido y te pido brevedad aquí porque tenemos que ir a otras historias y bueno pero también ha habido cercanos casos además recogidos por muy buenos compañeros David Cuevas el periodista David Cuevas y el reportero Miguel Pedrero pues resumiendo mucho efectivamente en verano el 21 de agosto del 2014 en el propio puente Castilla-La Mancha ya puente atirantado pues sí que ocurrió que un testigo se encontraba meditando en las afueras del camino desde el servicio del puente Castilla-La Mancha donde hemos comentado anteriormente el primer caso y una de las noches que estaba meditando apareció una luz blanca que pasó por encima de ellos y se situó justo en su vertical este artefacto le dio una descarga eléctrica a uno de los compañeros que estaba meditando y al ver que le daba otra descarga eléctrica intentaron a otro de los testigos pues intentaron huir del lugar pero al intentar huir del lugar pues vieron que el objeto salió otra luz que llegaba hasta el suelo y bueno esta luz al llegar al suelo empezó el azufre según cuenta el testigo y justo al lado de un árbol que es donde cayó la luz que al parecer pues es donde empezó a aparecer una especie de humanoides empezó a formar una especie de humanoide de aspecto robótico de unos 8 o 7 metros una barbaridad al lado del árbol sí una barbaridad y este según indican los testigos pues este humanoide tiene los ojos con luces amarillas que tenía un aspecto metálico como os he escrito anteriormente y ellos pues bueno salieron despavoridos de allí este supuesto humanoide empezó a volar detrás de ellos para poder cogerlos persiguiéndolos y sin pesarlo dos veces pues bueno pues siempre se echaron a correr y cada vez que intentaban llegar a la parte de la carretera de donde está el puro pues por lo visto los testigos pues no podían pasar porque había como una barrera invisible que no los dejaba atravesar fíjate lo que llega a haber por esta zona por eso hablamos sobre el tema de la zona del río claro pero insisto al margen de interpretaciones lo cierto es que vemos que a lo largo de los años en diferentes épocas se han sucedido casos bastante impactantes o por lo menos así lo sugieren los testimonios en una zona muy cercana zona caliente de visión ovni quien sabe para quien no esté al tanto de esta terminología ufológica la zona caliente haría referencia pues a una zona a una zona acotada dentro de un de un kilometraje concreto donde parece ser pues que que esta clase de fenómenos se producen de manera más común o más asidua que en otros lugares sí de hecho es cierto que todo el mundo habla de que allí puede haber una supuesta base según habla con la gente en la barranca que dicen que salen de allí pero bueno claro o sea incluso no 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 pero es interesante o sea incluso ya en la zona ya hay comentarios o sea ya se ha generado una especie de sociología de una base intraterrestre de la que salen las luces pregunto sí no sí sí es como dicen que la parte de las barrancas al lado del río que hablan de hecho gente mayor habla de que salen de allí los objetos entonces claro pues bueno te hace que pensar y te hace que pensar y te hace de ir por allí no claro no es una cosa ya vemos que no es una cosa aislada es decir es que ya tenemos algo un poco más concreto es decir muchos testimonios coinciden en que por esa zona pues se produce un avistamiento de luces avistamiento repetimos de objetos volantes no identificados bueno si salen de la zona acuática quizá de OSNIs objetos submarinos identificados pero en cualquier caso al margen insisto y sé que soy muy pesado con esto de interpretaciones ahí está la confluencia de testimonios de hecho bueno también tienes un caso más reciente que podría encajar un poco por la zona sí tenemos el testimonio del testigo concretamente del 11 de noviembre de este año pasado 2019 fíjate que nos indicaba que bueno estaba paseando ocho perritas por la calle en la zona del puente atirantado él pasó de la zona de luz por así decirlo de la zona de la ciudad a una zona de campo que hay que es donde está el puente atirantado y bueno pues a llegar a la altura de la avenida de los artesanos que ya se ve perfectamente el cielo de noche pues el testigo miró al cielo y pudo ver un artefacto en forma de tubo fluorescente o puro como lo pudo indicar el clásico ovni con forma de puro sí señor efectivamente se ve y el artefacto podía estar más o menos a un kilómetro y medio o dos kilómetros de altitud del suelo pero lo estaba viendo perfectamente pues según me indica el testigo pues dicho artefacto no llevaba ningún tipo de luz de posicionamiento solo que el aparato brillaba como un flux propio brillaba como si con un neón de poca intensidad alrededor todo alrededor de color blanco y el objeto me indicaba que era totalmente resplandecente como si tuviera una especie de oreola alrededor que pudiera dar luz propia ese aparato el objeto según me dijo este hombre podía tener unos 150 metros o 200 metros de largo y le pudieron observar durante unos 15 o 20 segundos no solo él y su mujer sino que bueno que luego hablando con él pues había otro señor allí que también estuvo observando el cirujo y que todo ha nadado con esto si te parece Josete vamos a escuchar a Juan Manuel Martín que además en este caso no tiene problema en absoluto en revelar su identidad y como bien decías lo describías muy bien la naturalidad con la que cuenta la claridad de ese avistamiento lo escuchamos y entonces coincidió que mirando al cielo ya cuando estamos perdiendo la intensidad lumínica de lo que es el barrio porque ya pasábamos del McDonald's ya dirección como si fuéramos a la avenida grande donde está el puente la avenida artesanos y aquella zona vi perfectamente un artefacto para mí era largo como si fuera un neón o un tubo florecente gigantesco enorme que iba surcando el cielo paralelo al suelo sin perder nunca la horizontalidad con respecto al suelo y hubo un momento determinado que se perdió pero se perdió sin subir para arriba sino con la misma intensidad que iba y la misma con la misma altitud altitud efectivamente se perdió ¿qué altitud calcula usted que estaba de suelo? yo le calculo un kilómetro y medio dos kilómetros más o menos no llevaba luces de ningún tipo de posicionamiento no centelleaba nada la intensidad era siempre era siempre la misma intensidad era como si fuera un neón pero un poquitín apagado la intensidad no era un neón ¿de qué color? era blanco 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 plomo blanco gris y era todo resplandeciente el objeto todo todo entero además definía perfectamente el principio y el final porque terminaba de forma como si fuera un puro efectivamente como si fuera un puro exactamente ¿qué tamaño calculó usted que tendría el objeto? madre mía por la altura que tenía para que tuviera 150-200 metros de largo a gusto a gusto además que le vimos perfectamente es que nos deleitábamos viéndole es que era impresionante ¿cuánto duró más o menos la visualización? 15-20 segundos iba despacio venía dirección norte dirección sur iba despacito y llegó un momento determinado que ya él siguió recto pero a una velocidad infinita porque le perdimos de vista ¿y no se oyó ningún ruido? en absoluto ninguna estela de humo ni de gases cuéntanos tu historia a través de eldragoninvisible arroba cmmedia.es o mediante el whatsapp del programa al 660-387-997 nos vemos en el dragón invisible radio castilla la mancha semana ufológica semana mirando al cielo a través de la imaginación y gracias a la magia de la radio en busca de ese gran enigma que son los ovnis objetos volantes no identificados hay quien dice que el fenómeno está muerto creo que el programa de esta semana demuestra que no aunque hemos comentado un caso de hace más de 50 años también hemos comentado uno de hace apenas unos meses y son más son más los que han sucedido hace poquito tiempo y uno de estos ejemplos es el de otra testigo que también nos pide anonimato estamos repasando estos casos con nuestro compañero José T. Flores presidente de la Asociación Ocultura Talavera que nos está pues insisto mostrando los casos que ha recogido en los últimos meses y demostrándonos que sigue habiendo enigma sigue habiendo misterio y no tiene por qué ser naves extraterrestres u otra cosa el fenómeno ovni es más complejo que todo eso y todo caso nace nos guste o no haya que ponerlo o no en cuarentena de los testimonios son fundamentales y hoy también estamos aprovechando para pedir vuestras historias tengan que ver con ovnis o no José T. decía que es que me gusta mucho esto la coletilla ¿no? de quien habla del fenómeno ovni como un fenómeno muerto del que ya no se habla y bueno pues vamos a poner otro ejemplo cercano en el tiempo de que siguen produciéndose avistamientos un avistamiento un tanto extraño que nos va a permitir hacer una interpretación interesante pero cuéntanos pues te pongo en tesitura mira este testimonio le recogí el año pasado en verano y bueno ella y su amiga pues vamos a llamarla Carmen ¿vale? y una amiga que tiene pues salen por las tardes del municipio de Velada próximo aquí como hemos comentado anteriormente por la zona de influencia de llegada de supuestos objetos volantes no identificados pues en Velada una tarde salieron a andar una tarde ya de llegando verano casi pegado al verano fue en el año 2018 concretamente no me sabe decir exactamente la fecha pero bueno me indica que fue llegando justo al verano sobre las 8 y media 9 y media de la noche estas señoras pues iban andando por las zonas del cordel y pues bueno vieron una luz que venían de una zona que ellas llaman la zona de los cerros donde está la Virgen de Gracia allí pues nos contaba a Carmen en este caso que detrás de estos cerros donde se ubica donde hay ubicada una ermita también para más Inri la ermita de una virgen pues vieron aparecer una bola de luz que según nos indica el testigo pues no es la primera vez que ven una luz por esa zona pero dicha luz se fue acercando hacia ellas a la zona donde ellas iban paseando por la zona de los baldíos al acercarse a ellas pues vieron que esta luz pues empezaba a desaparecer y tomaba forma de ya de un objeto sólido que pudieron ver perfectamente se convirtió en un artefacto que se situó justo en su vertical a unos 20 metros de altura nada más o sea fíjate como lo podían más o menos estaba entre noche y día pero podían ver el objeto perfectamente a 20 metros de altura que normalmente se suelen ver mucho más altura al observar este objeto pues bueno vieron que el aparato que estaban observando era un aparato en forma triangular de un color gris o oscuro me describía luego el dibujo que me hizo me puso que era como de titanio y que el objeto tenía unos 8 metros de largo por unos 5 de ancho más o menos del tamaño de una avioneta me indicaba no era muy grande como podemos ver sí además es un detalle el de la avioneta que me ha llamado mucho la atención pero que luego por la forma de escrita bueno ahora lo comentamos sí pues por eso la forma de escrita es raro pero bueno pues sobre todo nos indicaba que tenía dos ruedas que es lo que a mí me dejó un poco descuadrado a la hora de recoger el testimonio porque era un testimonio de un aparato que no hace ruido de ningún tipo que se desplazaba muy muy despacio por encima del testigos hablándolo con gente que sabe del tema porque bueno hay allí un aeródromo que ha hablado de él hablando con gente si puede ser algún objeto que vuela el aeródromo me decían que no puede volar un objeto tan despacio como indicaba Carmen en este caso y que ese objeto entraría en pérdida y caería al suelo o sea tendría que tener helices o algo y no tenía nada por eso decía lo llamativo de una zona de paso de avionetas digamos y las dos ruedas podrían hacernos pensar bueno pues ha sido una confusión pero luego las otras características se imponen a la lógica efectivamente es que las características que tiene este aparato no son de un aparato de un avión o de un helicóptero o de un dron inclusive es que no tiene nada que ver es un dron hacer ruido y a 20 metros de encima de ti perfectamente escuchar los motores del dron de sonar en este caso pues bueno comentar que lo que decíamos en Velada hay una zona que se llama los llanos de Velada que la gente va a hacer avistamientos ahí en la época de los 70 80 se iban a hacer hay un aeródromo donde se vuelan pues aviones de red de control drones se hace práctica para vuelo con paramotor incluso avionetas y pues según las pesquisas que pude realizar por la zona hablando con gente que se dedica a estos temas me indicaban que no conocen ningún objeto que coincida con la descripción de lo que nos daba en este caso Carmen ni por asomo entonces bueno el caso es curioso por eso por la tipología de objeto que aparece y que nos describe el testigo vamos a escuchar precisamente a Carmen con la voz también distorsionada como nos cuenta como nos da los detalles que ya nos adelantabas un poco en su propia voz bueno pues la verdad que hemos tenido más de un de un avistamiento una amiga y yo en unos paseos diarios que nos damos pero el más fuerte fue una tarde no sé yo recuerdo que serían las ocho y media las nueve porque era un atardecer quizás sería primavera porque no hacía ni frío ni calor y fue en el cordel en el cordel que tenemos en velada pues vimos vimos aparecer una luz una llama de luz quien conoce velada sabe que hay unos cerros que es donde está la virgen de gracia y desde el cordel donde nosotras íbamos andando pues nos quedaban enfrente los cerros y vimos que que por detrás de los cerros pues aparecía una luz una bola de luz y no nos extrañó no nos extrañó verlo porque la verdad que como ya hemos visto más pues para nosotros ver una luz así es un poco de de risa decir bueno ya están ahí ¿no? y vimos que se fue acercando este nosotros ¿a qué distancia estabas a luz cuando apareció más o menos vosotras? calcula ay yo no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé y dijimos bueno pues ya están aquí nosotros seguimos andando y vimos que la luz se iba acercando que la luz se iba acercando que la luz se iba acercando y nosotras muy tranquilas muy relajadas íbamos hablando y según se fue acercando pues dejamos de de ver la luz y vimos que que tomaba forma hasta que se situó encima de nuestras cabezas ¿qué color era la luz? el aparato era gris era gris era gris tenía forma triangular y se paró en nuestras cabezas sin hacer ni un ruido ni medio porque no hacía ruido para nada y nosotros pudimos observar perfectamente el color y que tenía a Carmen su testimonio un avistamiento para ella fuera de lo común dentro de lo extraño dentro de bueno de escribir más avistamientos de esta clase de luces que en este caso tomó forma forma triangular con un detalle dos ruedas lo citábamos al principio y lo vuelvo a recuperar el amigo Caravaca quizá viera aquí elementos para su distorsión esa hipótesis que puede quien sabe explicar o darnos claves interesantes sobre el fenómeno OVNI hay más detalles curiosos si indagamos por la zona y indagamos también un poco en la leyenda digamos sí además que sí Jesús porque nos indicaba la testigo y la amiga de la testigo que puede entrevistarme con las dos pues de hecho fui a la zona con ellas y fui a hacer fotografías y verle unas cositas pues me indicaban que hay una zona un poquito más abajo en dos kilómetros en línea recta donde vieron este objeto volante que la llaman la laguna hay una laguna que la llaman la zona de la laguna de los conejos que curiosamente esta laguna de los conejos puede ser un pozo de hecho hablamos de ello en la jornada del misterio de aquí a ver el pasado sábado y bueno en esta zona hay una especie arboleda que queda a mano derecha y a unos 20 metros un día ellas mismas paseando vieron una especie de luz que se movía entre los árboles una luz de color rojizo que se movía entre los árboles y que se penteaba por allí una luz pequeñita no tendría más de diámetro de 40 centímetros de diámetro pero la vieron perfectamente como se penteaba entre los árboles y desaparecía luego la zona de velada siempre se llama zona caliente en términos ocológicos por lo que he podido ir viendo a lo largo de los años es una cosa bastante interesante curioso desde luego curioso no hay tiempo para mucho más Josete Flores nuestro compañero que esta semana pues se ha estrenado con monográfico en el dragón con los casos ovni tan solo algunos de los que has recogido tienes más y bueno ya lo decíamos si los oyentes quieren más casos ya saben que nos los pueden enviar y nos lo pueden también comentar y sugerir en redes sociales en twitter arroba dragón guión bajo cmm facebook nuestra página oficial el dragón invisible y también en instagram arroba el dragón invisible para más casos más extensos pues el mail el dragón invisible arroba cmm media punto es o el número de whatsapp 660 387 997 esperamos Josete que estos testimonios que hoy nos has traído y los cuales pues te agradecemos muchísimo siempre nos hace ilusión pues sirvan también para que la gente se anime a contarnos más historias y bueno ya sabes que somos los primeros preparados y dispuestos para coger el coche e ir en busca de estos testimonios así es Jesús gracias a vosotros por darme la oportunidad no soy profesional de esto pero bueno como aficionado pues me gusta también pero pero aún así nos das lecciones nos das lecciones a muchos que estamos más apoltronados y bueno el tiempo también o otras cuestiones no nos permiten recoger casos y aquí estás tú ¿no? poniendo sobre la mesa en cuestión de de unos años que hay muchos casos y hay muchos testimonios todavía pendientes de recoger y de contar y esperamos seguir haciéndolo contigo en el dragón así que de verdad muchísimas gracias y enhorabuena no solo por las jornadas sino por estos pues por estas historias ¿no? que estás recuperando del olvido muchas gracias a vosotros Jesús también por todo un abrazo José y hasta la próxima adiós y llegamos al final una semana más como siempre con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido no sé yo si esta semana mucho porque las preguntas cuando uno habla del fenómeno OVNI se multiplican a lo bestia son muchas las cuestiones que nos sigue planteando este enigma ya sabéis que nos podéis contar vuestras historias vuestros casos y también vuestras sugerencias opiniones, críticas lo que queráis a través de twitter arroba dragón guión bajo podcast en nuestra página oficial en facebook el dragón invisible también estamos en instagram arroba el dragón invisible y sobre todo para esta clase de historias el mail el dragón invisible arroba cm media punto es y también sobre todo el número de whatsapp 6 6 0 3 8 7 9 9 7 esas son vuestras herramientas como decimos siempre para formar parte de este programa y para contarnos vuestras historias y vuestras impresiones sobre el programa son muy importantes las leemos las tenemos en cuenta y de todo intentamos aprender sin más nos despedimos una semana más hasta dentro de 7 días que nos escuchemos de nuevo aquí en el dragón invisible radio castilla la mancha con el agradecimiento eterno a todo el equipo que hace posible este programa Antonio Luis Moyano Juan José Sánchez Oro Félix Armengol José Teflores y Manuel Berrocal servidor Jesús Ortega se despide gracias por estar ahí un fuerte abrazo gracias por ver el video gracias por ver el video